bueno vamos a repasar algo que es viejo es así es antiguo es bastante antiguo pero acaban de sacarlo en integral que es igual esto es el integral de hecho esto no es mío esto es para poder enseñarlo así que ya sabéis que estoy muy en contra de los integrales pesados este es pesado pero es denso vale tiene bastante pero ya os digo que es una obra que si no habéis llegado a leer o a catar o incluso simplemente a curiosear sorprendería mucho de leer como siempre vamos a ver el trabajo de Rob Guillory que es el dibujante antes de hablar de esto pero es que os digo que vais a ver algunas cosas son buenas primeras es un dibujo olvidados de cualquier dibujo de realidad o como la foto realidad o algo así porque es un dibujo sobre todo en un punto figurativo llenos de deformación física de hecho deformación en todo caso hasta las líneas mucha línea curva mucho cambio mucho figura muy figurativo y dentro de todo esto no significa que sea peor porque no sea realista o sea la foto la fotografía realista pues enhorabuena los fotos realistas a mí me encantan pero esto a mí me encanta este tipo de obras porque son sobre todo súper excesivos y pueden jugar con romper o destruir completamente las paredes del lenguaje de la narrativa para enseñarte cosas nuevas como esta página de los enseñaros o pueden jugar con muchas cosas que no juegan otros dibujos son más canónicos si queréis decirlo así porque las deformaciones la expresividad de personajes con estas cosas o el humor que hay implícito porque porque esto es una serie de humor bastante negra vale tiene humor bastante bueno pero hay un humor muy negro muy negro muy negro vais a ver que realmente si no os interesa un poco este tipo de dibujo vais un poco jorobados porque chiu mantiene todo este dibujo todo el tiempo periodo que es realmente alucinante lo que se puede conseguir con esto la acción o podéis ver es bastante más dinámica y movimiento pero dentro de todo lo que es guilor y todo lo que hace lo más importante suele ser los personajes la exageración gestos o sea el hecho es que aquí el drama puede haberlo pero el dibujo lo exalta aún más igual que la acción igual que la violencia por ejemplo queda un poco casi pierde algo de fuerza en algunos momentos por culpa de eso pero otras veces se ve exagerada por culpa de lo mismo o sea quiero decir tú estás viendo todo esto y la verdad es que hay mucha irrealidad que está viene de todo lo que es el dibujo pero funciona es un dibujo sobre todo de personajes de diseño y de gestos a mí me encanta este tipo es muy expresivo y suele ser normalmente muy divertido esto es el pollo y el pollo os aseguro que es importante la historia se mantiene durante toda la serie una cosilla puntual vais a ver muchos homenajes a ciertas cosas puede decir de todo esto hay mucho homenaje hay mucho la última cena vais a ver muchas muchas cosas dentro de lo que es este cómic porque tiene mucho de esto de buscar todo una de las cosas más me gusta de estas ediciones suelen ser los extras vale este ya soy un millón de hecho han metido un montón de guiones las portadas y me encanta que han puesto básicamente la premisa la propuesta para chiu y la premisa rápida precisa es drama policía policía procesal orientado a la comida situada otra es una pandemia de gripe avial en el que seguimos a un joven de la una agencia es la fda que tiene poderes transacciones basados en lo que ingiere mientras resuelve grímenes especialmente atroces actualmente centrados en la comida y que finalmente descubre una conspiración en la que está envuelta la economía la epidemia famosa tono extrapolación de consecuencias realistas tras un único evento fantástico y hace esto extrapolación de consecuencias realistas tras un único evento fantástico es muy gracioso luego de las comparativas similar ahí de last month mezclado con el chocante estrafalor humor negro de preacher eso es lo que intentaron vender luego pues control cabello del mundo creo que no se acerca al humor negro extraño escandaloso de preacher del predicador pero sí que te da mucho humor te da muchas cosas es muy divertida también algún momento brutal en cuanto a crítica social realmente de medios de comunicación de gubernamentales de conspiranoia que eso estaba muy de moda y sigue muy de moda en eeuu pero chiu tiene más que eso vale la historia más o menos el contrato que va la historia básicamente es un tío que es capaz de comer cualquier cosa y sabe de dónde viene o sea se come un filete y es capaz de ver cómo lo han tratado cocinado avanzado todo hasta que llega al momento en el que el animal lo matan para conseguir ese filete y vea al animal o sea para él comer es imposible porque todo le da un montón de recuerdos claro eso también si se come un vamos no sé un pedazo de chocolate que ha hecho una serie después de matar a alguien tiene la cabeza de la serie en serie en dentro le permite tener muchísima información y hacer muchas cosas claro explicarla es el más jodido problema un poco principal eso impide que pueda comer nada o casi nada así que come remolacha lo único que no necesitan ningún tipo de la remolacha debe ser tan tonta tan tonta que no no recuerda nada sin embargo otros alimentos incluso hablamos de pan de cereales sí que tiene esa memoria digamos la genética si queréis llamarla así de manera que la serie avanza empieza aquí pero avanzando a través de un montón de personajes surrealistas de hecho el pollo que se ha enseñado es un pollo de combate que es la polla se hace peleas de pollos pero es que es pollo con y el pollo es el pollo punto o sea no no hay manera de definirlo es muy divertida tiene un montón de diálogos rápidos entretenidos hay un montón de cosas hay cosas que me encantan y es que si es cualquier asunto policial de la vida real coge la vida de un policía normal y le aplicas todas las rarezas del mundo esa primera es la que ya hemos comentado que una pandemia de gripe aviar esto salió a corazón de la gripe aviar o sea tiene muchos años la serie vale está cerrada ya va a estar poniéndola integrales y cuando salió del tema no hubo una pandemia global no hubo una burrada que tuvimos con el cobit pero es lo que todo el mundo esperaba de la gripe aviar básicamente lo hemos tenido en el cobit la gracia es que aquí se supone la exageran y con la gripe aviar mueren creo que eran ciento y pico millones de personas en todo el mundo y veintitantos millones en estados unidos que ocurre para evitar eso prohíben cualquier tipo de comida de ave o sea no se puede comer pollo principalmente vale tú no puedes comer pollo la gente se vuelve loca de repente una comida que es tan común como el pollo para todo el mundo es algo así como tomar cocaína de hecho para que lo entendáis hay traficantes de pollo hay básicamente restaurantes totalmente clandestinos los desesperados más maravillosas combates de pollo lógicamente también son porque no se puede importar pollo son ilegales o sea todo lo que es gallina pollo y todo esto está prohibido en pago y toda pesca y en base a crear ese giro de no vamos a hablar de droga vamos a hablar de pollo puedo aplicar todas las reglas que le apetezca de lo que es la investigación las reglas federales a través de lo que es el narcotráfico etcétera como se van de la DEA pero al ser pollo la situación suele ser muy surrealista y que acaba de convertirse en unas cosas muy divertidas fuera de parte de eso aparecen seres con poderes como él de otro tipo empieza a ver en el mundo una reacción a todo esto aparecen cosas extrañas y todos estos momentos como queráis llamarlos se van entremezclando creando una un argumento en el que el tío cada día va descubriendo algo porque una vez está dentro de esta agencia federal para consumir el pollo el departamento federal de drogas alimentos pero eso es otro tema de la acera es la la oficina del pollo esa oficina del pollo va poco a poco descubriendo cosas como de dónde viene todo este tipo de virus porque nadie desapareció la conspiranoia típica que todo el mundo le gusta aquí van explicándola pero no os esperéis algo muy muy serio que es lo bueno de chiu que habla de muchos temas de hecho hay cosas de familia relaciones hay de todo pero como tiene ese punto ha sido cabrón del problema es que no te puedes tomar nada en serio dentro de la serie aunque sea muy serio vale es cierto esto lo extrapolas a drogas es muy serio pero como te quedas con pollo es muy divertida se deja leer de puta madre va a salir de ahí unos y pocos integrales y la verdad es que es una obra tiene un premio isner tiene el premio harvey por el humor y ya os digo que es una obra en la que acción hay humor pero ya te digo que es que se le va mucho a muchos momentos y pollo pollo es pollo yo os digo es que tiene páginas específicas que son sólo la historia de pollo y pollo es pollo es pollo o sea yo os lo digo esto se mola mucho pero pollo es pollo después para que lo entendáis también hay conspiraciones en cuanto desde que son las conspiraciones empiezan a mezclarse y a hacer son raras pues en este caso también tenemos alienígenas hay sectarricios no se salva de nada es capaz de meterlo todo la imán yo la imán no es un guionista que haya destacado tras chiu chiu como queráis llamarlo yo no ha destacado mucho tras chiu yo la imán pero sigue siendo un guionista que siempre es correcto vale tiene un humor muy propio muy negro así que no es garcenis pero sí que tiene un humor muy propio y la verdad es que tira bastante yo os lo recomiendo si no habéis en sus tiempos en tapas blandas porque en tapa blanda yo creo que todavía se podría conseguir en tapa blanda no sé ahora mismo el precio del equivalente si será mejor integral o los tapitas blandas pero podéis consultarlo yo creo que el precio no se lleva mucho planeta suele hacer integrales que valen casi lo mismo que lo que integran o sea cuando ha hecho con grapas no ha hecho con tomos queda más o menos igual de precio así que ahí es un poco la elección de lo que os prefiráis en cuanto a formato pero digo una obra comestible agradable que se digiere si los hay puedo hacer un montón de de símiles de gastronómicos con esto pero ya os digo tiene acción tiene movimiento tienen muchas risas es muy paródica tanto con las películas y con las series de eso es el parpollo sí de hecho es lobo hay mucha parodia en cuanto a muchas cosas pero además hay historias de amor etcétera también hay críticas respecto a lo que es en un social es elitismo conspiranoia es que hay mucho aquí metido y fue una serie bastante larga muy 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 divertida muy raccomandable